...de la ciudad de la ciudad, esto como consecuencia lo que ocurrió en su local, que tienen aquí, en Acabe de Guía Salida. ¡Venga, los aplausos, señora Karen Valeria! ¡Los aplausos, por favor! El equipo directivo está conformado de la siguiente manera, directora de Sinalis de Sierra Beatriz Ruiz Alvarado, Magistre de Administración de la Educación, subdirectora, profesora Téctico, Robo Anasiva, cuenta con un selecto personal de una docencia, ciudad de educación y personal administrativo. Aizani. De la institución educativa. Lili Vázquez Colegio. La institución educativa ha sido reconocida por las autoridades de nuestra región, por el amor que desempeñan todos los actores educativos. Ha obtenido premio a la excelencia educativa regional con los otros obtenidos para la mejora del aprendizaje de los estudiantes. El tema de la institución educativa es con amor y saludía formamos anillo para toda la vida. Ahí tenemos lillitos vestidos y vestidas, ¿no? Uniformes típicos de la región de la costa de la sierra. Ahí tenemos más. A ver, parecida, por favor, fuertes aplausos para ellas. Fuertes aplausos a las profesoras que están ahí viviendo. Todas ellas correctas y cunicorbanas, como pueden apreciar, en estos momentos se están cundiendo de un homenaje a la patria. Un homenaje a este país llamado Perú. Y nosotros, como cubanos, nos sentimos orgullosos, evidentemente, de ser parte de él. Don José de San Martín, proclamó nuestra independencia nacional. Y todos conocemos las cedres palabras que él mencionara en aquella ocasión que generó al Perú, del yugo español. Los aplausos para las profesoras de la institución educativa inicial, pública, Lili Bases Reiro. hermosas, chulas, preciositas. ¡Ay, no! Una sonrisa chula. ¡Una sonrisa para las tribunas!